El presidente Javier Milley presenta su nuevo libro con el título Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Según confirmaron desde la Casa Rosada, el acto en el Luna Park se produce con dinero personal del presidente. Sin embargo, se supo que la organización fue seguida de cerca por su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milley. Al mítico estadio cubierto del centro porteño, el Luna Park, llegó casi todo el gabinete y los funcionarios más importantes de la Libertad Avanza. De hecho, se prevé que el presidente cante por lo menos dos canciones al terminar la presentación de su libro. Cristian, Cristian Doldán, te podemos escuchar ya. Estamos pendientes de tu trabajo allí en el Luna Park. ¿Cómo estás, Silvín? Acá estamos en el estadio Luna Park. Lo primero que hay que decir es que el evento está trazado en lo que refiere al comienzo. Estaba previsto que arranque a las 20 horas. Como vemos en imágenes, tenemos la puerta 3, la puerta 4, también la puerta 5. Las personas todavía están ingresando, algunas de los que se acercaron. Son muchos que tuvieron la posibilidad de tener la entrada hoy temprano. Estas 1.200 entradas que se estuvieron entregando en Plaza Roma, aquí a pocos metros del estadio Luna Park. Y como bien decías también, son 7.000 entradas que ya se habían estipulado que se iban a estar entregando. Así que bueno, en total fueron hoy solo 1.200 las que se estuvieron entregando para las personas que se pudieron acercar hasta aquí. El evento, como decíamos y como ya lo anticiparon desde presidencia, va a estar dividido en dos partes. Por empezar, va a estar un panel compuesto por el presidente Javier Milei, también por el vocero presidencial Manuel Adorni, haciendo las veces de interlocutor con el presidente, junto a José Luis Espert, el diputado también de la Libertad de Avanza, que lo van a estar acompañando y donde van a estar presentando este esperado libro. Y después de la presentación de este libro, una segunda parte en la que el presidente Javier Milei va a estar cantando dos temas. Esto ya se adelantó, son dos temas de la renga. Uno, Panic Show, este es un tema que ya ha cantado en diferentes eventos durante campaña. Y también el rebelde. Va a estar acompañando por lo que dieron a conocer o dieron a llamar la banda liberal. Una banda compuesta por, que va a estar presente, el diputado Berti Venegas Lynch en batería, junto a su hermano en guitarra y también en bajo. En total son cuatro personas de esta banda liberal que va a tener como la figura principal, obviamente, al presidente Javier Milei. Así que, bueno, estamos expectantes de este comienzo del evento que ha convocado a muchas personas durante toda la jornada. Mucho color, como decíamos, a partir de las 16 horas en Plaza Roma se entregaron estas 1.200 entradas para las personas que querían venir a ingresar. Muchos de ellos se quedaron afuera también. Incluso permanecen aquí para sacarse alguna foto, para intentar ver a Javier Milei. Así que, si te parece, compartimos lo que fue esta tarde colorida con los funcionarios y también con muchos de los simpatizantes de La Libertad Avanza, acompañando, en este caso, a Javier Milei y la presentación de su libro. A pura batucada, miles de personas se reunieron en la Plaza Roma a metros del Estadio Luna Park. El objetivo, conseguir entradas para ver el acto de Javier Milei. ¿Vieron la fila? Así es, desde las 10 y media que estamos. ¿Desde las 10 y media? 10 y media de la mañana, sí. Bueno, contame, ¿cuál es la expectativa para hoy? Y disfrutar de un lindo día, la verdad, en lo personal, poder verlo por primera vez en persona a Milei. Y, bueno, disfrutar del evento, de sus ideas y escucharlo a ver qué dice. ¿De dónde viene? De Munro. ¿Con quién vino? Sola, sola. ¿Vio el libro en mano ahora con ganas de leerlo? Exactamente, y a ver si tengo la suerte que me pueda firmar el presidente. ¿Lo quiere ver? Sí, lo quiero ver, lo quiero ver, dale un abrazo y, bueno, que siga adelante. ¿Qué tal? Con los ángeles. Yo esto no me lo esperaba, me esperaba menos gente. Creo que hay más gente de la que tenía pensado que viniera. De hecho, creo que hay más gente que en el Movistar Arena para las elecciones. Así que, la verdad que, o sea, no sé cuántas vueltas da la fila. Creo que dos o tres. Todos los seguidores coincidieron en que la crisis económica va a ser revertida. La cuestión es que esperar a ver qué nos dicen. Es un proceso de hace seis meses que está en el gobierno. No podemos pretender que lo que se rompió en 40 años se pueda reestructurar en cuatro meses o en seis. Así que, bueno, las medidas que tomen van de a poco y hay mucha gente perjudicada, como va a pasar. Pero, y bueno, yo tengo 56 años, pasé por todos los gobiernos. Nos caímos y seguimos andando. Ya sabemos cómo está todo. Hay que tener un poco de calma, esperar. En cinco meses no puede caer manteca al cielo. ¿A usted le daría un poco más de tiempo? Y mucho tiempo. ¿Cuántos años tuvo Los Corruptos? Miley y sus canciones. Otro de los grandes temas de la tarde. Dos temas de La Renovar cantar. ¿Qué le parece? ¡Ay, no! ¡En serio! ¡Qué bueno! ¿Quiere escuchar cantar? Sí, obvio. Quiero ver todo lo del todo. Vengo a disfrutar todo, en paz. Que haga lo que quiera. Así lloran todos los zurdos. Escuchame. ¿Y de La Renga te gustan los temas o te gustaría otro? A mí me gustan La Renga. Así llora lo de La Renga también porque canta los temas de La Renga. La presentación del libro de Javier Milley en el Luna Park generó grandes expectativas entre sus seguidores que en menos de una hora agotaron las entradas. Muchos de ellos también aprovecharon este acto para afiliarse a La Libertad de Avanza. Para afiliarme, sí. Veo la oportunidad y lo hice de una. Sí, con comisión. Así que tranqui. La verdad que mucha gente afiliándose, eso está bueno, para poder dar mejor la batalla cultural. Eso es muy importante. Entre banderas, un león, caretas de Milley y vendedores ambulantes de todo tipo, las puertas del estadio se abrieron pasadas las 18 horas en una jornada en la que los seguidores del presidente se hicieron sentir. Bueno, Cristian, no faltaron los bombos finalmente en el acto del presidente Javier Milley. Hubo batucada para todos los gustos. Cuando uno de ellos intentó tocar el himno nacional no hubo tanto eco y siguieron sonando a otro son y a otro ritmo. Todo esto decía la gente en la Plaza Roma con recomendaciones, con respaldos. Estamos viendo al ministro del Interior, Guillermo Francos, que estuvo llegando allí a Luna Parca hace minutos nada más. Por supuesto, buena parte del gabinete nacional está acompañando al presidente Javier Milley y también algunos invitados especiales. Seguro vos has visto y hasta habrás hablado con alguno de estos referentes de La Libertad de Avanza, mujeres y hombres del gobierno. ¿Qué se sabe, Cristian? Importante la aclaración. Bueno, nosotros estamos aquí en el ingreso, en el lateral, en el que están ingresando las personas que, muchos de las personas que, bueno, que pudieron tener la posibilidad de conseguir esa entrada. Sobre la avenida Madero, exactamente, Puerta 7 es el lugar que se dispuso para que ingresen los diferentes funcionarios. 18.50 ingresó Javier Milley acompañada por Carina Milley y, como bien decís, tuvimos la presencia de todo, de gran parte de los funcionarios. Estuvimos la presencia de Daniel Scioli. También vimos al ministro del Interior, Guillermo Francos. También lo pudimos ver al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Diana Mondino, son varios funcionarios. Lo que no llegamos a ver simplemente, o por lo menos no tuvimos nosotros la posibilidad, al ministro de Economía, Luis Caputo. Pudimos ver, sí, a Luis Petri también ingresando por ahí. Así que, bueno, todos los funcionarios acompañando al presidente Javier Milley en la presentación de este libro. Tuvimos la posibilidad de hablar con el diputado José Luis Spert y también con el funcionario Daniel Scioli, dice con el ministro Daniel Scioli, que se refirió, en este caso, a la ley bases de Spert, refiriéndose, o por lo menos dando un mensaje importante al empresariado argentino. Así que vamos a escuchar las palabras de Spert y también de Daniel Scioli. Se le fue la mano con la suba de precios pensando que esto explotaba y el dólar va a ser de 2.000, 10.200. Tienen que bajar los precios. ¿Hay atraso cambiario, diputado? No, no lo hay. ¿Por qué no hay atraso cambiario? No hay atraso cambiario porque no hay síntomas de atraso cambiario. Ya que estamos en pleno debate de la ley de bases, que esperemos que se encuentre un punto de acuerdo y pueda ser aprobado, porque va a acelerar la recuperación del país y cuanto más rápido salga la ley, más rápido venir la recuperación de la economía.